Música Hola yo soy Alex Martínez, Arba Martínez y hoy te voy a enseñar a tocar El Cardenalito un tema súper conocido de El Cardenal Reinaldo Armas un cantante llanero venezolano súper conocido con esta canción que es muy muy buena Joropo, joropo y joropo Bien, estamos en re mayor para ello debemos tener el Fa sostenido y el Do sostenido Bien, empezamos con esto Eso es con el dedo en lugar un La con el dedo medio Re luego hacemos el pulgar un Si y luego el índice un Fa sostenido Luego hacemos un La con el pulgar y un Re con el medio aquí es Fa sostenido con el pulgar con el medio un La y luego con el pulgar hacemos un Re y aquí cuando hacemos el La con el pulgar marcamos con la mano izquierda una triada de Re dedo medio en el Re índice en el Fa sostenido y pulgar en el La y aquí vamos a hacer un Mi7 ok 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 eso es pulgar Si hacemos un Sol sostenido con el dedo índice hacemos un Sostenido con el dedo índice izquierdo tocamos un Sol con el dedo índice derecho ok Si Sol sostenido Mi luego otra vez Sol sostenido luego con el pulgar un Do sostenido y un La ok ahora vamos a un Mi menor hacemos con el anular un Si con el medio un Mi y con el pulgar un Si ok Si Mi Si Mi otra vez con el medio ok ok Si Mi Si luego con el índice perdón hacemos un Mi con el pulgar un Sol con el índice hacemos un Si y con el pulgar un Mi hacemos dos veces eso ok y luego vamos a hacer un Re7 eso es con el pulgar un Re con el dedo índice con el dedo índice hacemos un Si pero que será un Do porque con el dedo índice izquierdo hacemos un Sostenido ok Re, Do o sea un Si pero con Sostenido es un Do luego con el medio un La ok Re, Do, La, Do do, Re, Do, La, Do, Re Sol con el medio ok porque es un Do natural no un Do Sostenido que es un Sostenido por eso eso aquí es un dedo medio en el Si el índice en el Re pulgar en el Mi es bueno que toquen con las posiciones por eso es bueno que vean como con las posiciones yo para que no toquen por ejemplo dedo por dedo sino que es posición ok y aquí vamos a un Sol eso es anular Sol medio Si índice Re pulgar Sol con el índice hacemos un Mi Sol Si Re Sol Mi y aquí vamos a hacer un acorde de Sol sexta con varias inversiones la primera es pulgar en el Si índice en el Sol y el medio en el Mi y el anular en el Re vamos avanzando luego pulgar en el Sol índice en el Mi medio en el Re y anular en el Si aquí tenemos la otra inversión que sería pulgar en el Mi el índice en el Re medio en el Si y anular en el Sol ok 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 aquí hacemos entonces la mano izquierda hacemos una tétrada en La anular en el La el Do sostenido el medio índice Mi pulgar La ok tocamos estos tres dedos el anular medio índice ok ok por ejemplo juntos pero tiene que por la mano aquí ok y este es un La anular en el La y el medio en el O sostenido índice en el Mi pulgar en el La y vamos luego a esta escala ok voy a explicar como es la mano izquierda es con el pulgar solamente Sol Si La Sol Fa sostenido La Sol Fa sostenido Mi Sol Fa sostenido Mi Re Ahora voy a explicar lo que hace la mano derecha después como unirlos hacemos tríadas posición fundamental podemos hacer tríadas o tétradas como ustedes quieran si es tétrada hacemos anular Sol Si Re Sol o si no sin anular y ya Sol Si Re Sol luego Fa sostenido La Do sostenido Fa sostenido luego Mi Sol Si Mi Ok entonces y aquí termina el resuelo ok entonces hacemos que conocemos siempre cuando hacemos la que viene después de atónico en este caso es Sol o sea, botamos el tono aquí por ejemplo por ejemplo aquí ok en el Sol cuando estamos en Sol seguimos ¿sí? ok si? entonces voy hacemos Sol aquí es Si mano derecha La Sol mano derecha Sol vamos a fa sostenido después después La y luego y eso rápido es bueno, espero que te haya gustado el video el tutorial te sirve de mucha ayuda si tienes un amigo que también toque arpa que esté aprendiendo que quiere aprender esta canción por favor reenvíaselo suscríbete dale like recuerda que puedes ver mi curso de arpa en www.clasesdearpa.com y en la sección plan de estudio puedes ver todo lo que te enseño desde cero hasta las cosas más 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 complicadas del arpa llanera ok así que también trabajo con tutoriales de temas especiales en mi correo me puedes dar cualquier sugerencia cualquier duda preguntar cualquier cosa y hablamos sobre esto ok